Los saluda Néstor Cine para compartir con ustedes una primera impresión de la nueva película, el documental Superman, que nos relata la vida de Christopher Reeve. Y antes que nada, un gran título, porque realmente estamos frente a alguien que merece ser recordado, especialmente hoy, 25 de septiembre, que estoy viendo la película. Es su cumpleaños, estamos a un par de semanas, que se cumpla ya dos décadas de su fallecimiento, pero nos recuerda la importancia de tener un impacto positivo en el mundo, en otras personas. Hay que ser de acero realmente para no conmoverse y llorar en varias ocasiones. Igualmente, yo siento que la película no pega golpes bajos y mantiene un gran balance en todo sentido, no solamente de los momentos más duros, trágicos, mezclándolos con aquellos más luminosos, de nuevo, inspiradores. Evidentemente va a estar en mi top película favorita de este año, yo como gran, gran fan de, sobre todo, la primera película de Richard Donner. Bueno, estamos hablando próximamente de una crítica sin spoilers. Yo os invito a seguirme en las redes sociales, denle a cada video, subcanse al canal, activando la campana y dejen su comentario, porque la conversación sin refleja aquí, que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.